Sábado 19 de febrero de 2005, hacia las 9 horas, cerca de 100 unidades del ejército, en uniforme militar completo, con insignias y botas militares, llegaron a la vereda La Esperanza de San José de Apartadó. Domingo 20 de febrero de 2005, en la vereda Las Nieves se escuchó ruido de helicópteros militares muy temprano, a las 8 horas un poblador adulto y otro joven, se dirigían a apilar arroz. Cuando vieron a dos hombres encapuchados, en trajes civiles, mientras algunos soldados que vieron pasar a los dos pobladores, dijeron, refiriéndose al adulto, este es el que necesitamos, quemémoslo, quemémoslo. Lunes 21 de febrero de 2005, hacia las 8 horas, Luis Eduardo Guerra, uno de los líderes históricos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cuando iba con su cuñado hacia su parcela, se percataron de que el ejército estaba en la zona y permanecía oculto entre el rastrojo. Pocos segundos después, vieron levantarse soldados de ambos lados del camino y les gritaron, alto y manos arriba. El cuñado de Luis Eduardo logró ir corriendo velozmente, y aunque los soldados le gritaron que lo perseguirían, no lo hicieron, más tarde él diría, ya tenían a su presa principal y no la iban a soltar para perseguirme a mí. Mientras iba corriendo, todavía muy cerca, alcanzó a escuchar gritos de dolor de Luis Eduardo, de Villanera y del niño. Pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores, están seriamente señalados de auxiliar a las FARC. Están seriamente señalados. El presidente arremete contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Dice que en su seno hay auxiliadores de las FARC. La vicepresidencia de la República organizó una reunión para hablar sobre el futuro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó tras la masacre de las ocho personas. Por orden presidencial de llevar fuerza pública a Comunidad de Paz de Apartadó. A esta hora continúan los combates con guerrilleros de los frentes 35 y 37 de las FARC. Un total de 130 organizaciones no gubernamentales le pedirán a las Naciones Unidas que verifique el cumplimiento de las recomendaciones de ese organismo para mejorar la situación de derechos humanos en nuestro país. Según estos sectores, en el último año hubo un aumento de casos de desaparición forzada, detenciones arbitrarias y casos de confinamiento. En Ginebra, Suiza y ante 53 países del mundo que examinarán con lupa el Estado de Derechos Humanos en Colombia, las ONGs llevarán datos como el de que en el primer semestre del 2004, 2.513 personas perdieron la vida por violencia sociopolítica. El país registró 139 ejecuciones extrajudiciales y 183 personas más fueron desaparecidas forzadamente. Al instalar el foro Sostenibilidad de la Política de Seguridad Democrática, el presidente Álvaro Uribe aseguró que se han reducido los secuestros, homicidios y los delitos en general, gracias a que la fuerza pública hoy está más motivada que nunca. Colombia no ha tenido ejércitos golpistas, pero sí ejércitos que saben hacer operación tortuga cuando los gobiernos no los motivan y los abandonan. El jefe de Estado dijo que uno de los objetivos de la Política de Seguridad Democrática es golpear a la guerrilla en sus corredores de movilidad y en su retaguardia. Aislar a los violentos, desabastecernos, crear confianza ciudadana y lograr total transparencia. Según Jorge Mejía, secretario de Gobierno de Antioquia, tres cadáveres más de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó fueron encontrados a la interperie en la vereda Mulatos de Apartadó. Estos hechos se suman a los cinco cadáveres que fueron exhumados de una fosa común en la finca La Resbalosa, en jurisdicción del mismo corregimiento. La primera en denunciar el múltiple asesinato fue la Comunidad de Paz que aseguró que el número de personas muertas era de siete. Sin embargo, las autoridades posteriormente confirmarían el hallazgo de sólo cinco cadáveres en una fosa común. Hoy se conoció de la muerte de otras tres personas cuyos cuerpos fueron encontrados en la vereda Mulatos, en jurisdicción de Apartadó. Las investigaciones internas han descartado la participación de militares en la masacre de San José de Apartadó. Sí, María Cristina, la inspección del ejército y el comando general de las fuerzas militares estudiaron las órdenes de operaciones y no encontraron movimiento de militares en esa zona el día de la masacre. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó dice que los asesinos son militares. Sin embargo, el general Carlos Alberto Ospina, comandante de las fuerzas militares, insiste en que sus hombres estaban lejos de la zona. Tenemos los registros en los cuales se ve que en ese lugar no había ningún soldado, ni antes ni durante la ocurrencia de la masacre. Los sobrevivientes de la masacre aseguran que tienen pruebas para señalar a soldados de la Brigada 17, como los asesinos de cuatro niños y cuatro adultos. El general dice que son afirmaciones sin fundamento. Hay una serie de endilgaciones, acusaciones, que corresponden a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo en esa región, acusando al ejército. La Fiscalía y los organismos de seguridad señalan que el corregimiento de San José de Apartadó es un reconocido corredor estratégico de las FARC, donde no hay presencia de la fuerza pública desde hace más de ocho años. En Noticias 1 esta noche, exclusivo, encontramos a la monja acusada de usar fusil y obstruir investigación por masacre en Apartadó. Es una infamia, es mentira. La religiosa desmiente versiones. Dice que solo confía en la corte interamericana. Sacerdote jesuita que recogió los ocho cuerpos revive señalamiento a militares. Esta masacre la cometió el ejército a través de patrullas de la Brigada 17. Toma el machete que estaba ensangrentado muy cerca del cadáver de Luis Eduardo y de su familia. Se va y delante de muchísimos testigos lo lava en un río con arena. O sea, borra todas las huellas, lo afila con una piedra y después lo toma en sus manos en tono burlón diciendo este es el degollador. Asegura que evidencias fueron manipuladas para cubrir la huella de los asesinos. Comandante general de las fuerzas militares descartan nuevamente responsabilidad militar en la masacre. Un desertor de las FARC es el testigo de oro de los militares para demostrar que fue la guerrilla quien mató a las ocho personas en San José de Apartado. Bueno, listo mano. Este, el otro está mirando por allá a ver si están los chulos. También por el lado de Elías y no hay nada por ahí. Por eso fue que le dimos luz verde a la vaina. Bueno, lo del de la paz, el de San José hace parte de lo mismo. Eso es muy importante. La parte política ya es a otro nivel. Copiado. María Cristina es prácticamente un testigo contra toda la comunidad de San José de Apartado a la que acusa de tener vínculos con la guerrilla. Pero en su declaración hay ciertas contradicciones. El desertor asegura que la mitad de los víveres que la comunidad compraba eran en realidad abastecimientos para la guerrilla, a cambio inclusive del hambre de la propia comunidad. Lo primero que hacen es, bueno, la mitad para la guerrilla y la mitad para venderle a los campesinos. Había campesinos que llegaban tarde y ya no había comida. El informante del ejército asegura que a la familia de Luis Eduardo Guerra la masacraron para evitar que éste desertara de las FARC y que le dijera a las autoridades que buena parte de los dirigentes de la comunidad de paz eran en realidad milicianos de las FARC y que su plan fue descubierto por la guerrilla a través de la telefonista. Llega la muchacha, apenas le da el número al cucho y apenas voltea la punta y se lo da al padrastro, que es el comandante de la milicia. Y que la familia Bolívar fue asesinada por integrantes del quinto frente de las FARC que lo acusaba de haber delatado al comandante de las milicias en la zona, alias Macho Rusio, que un día antes fue muerto por el ejército. El 19 de febrero se fue Bolívar de aquí de San José y pasa derechito por donde se encuentra Macho Rusio. El 20 por la mañana le cayó el ejército Macho Rusio donde lo da de baja. Todo el mundo pensó, Alfonso Bolívar fue el que le echó el ejército Macho Rusio. Pero ahí surge la contradicción. Según el testigo del ejército, los militares estaban cerca al lugar de la masacre. A las 6 de la mañana le cayó el ejército Macho Rusio donde lo da de baja. Pero la explicación del general Ospina es que las tropas más cercanas estaban a dos días del lugar. Se ve que en ese lugar no había ningún soldado, ni antes ni durante la ocurrencia de la masacre. Las declaraciones del testigo sin identificar contradicen también las del sacerdote Javier Giraldo, las de la monja Clara Lagos y las de los civiles de la zona. Pues o se acaban, o de alguna u otra manera tienen que aceptar que la fuerza pública pueda acceder. Mi aspiración es que de esas que la fuerza pública, el soldado y el policía colombiano puedan caminar con tranquilidad en esas calles de San José de Apartadó como lo pueden hacer en cualquiera otra del país. ¡Gracias!